Dejadme confesar una cosa, este vídeo nace muerto, y nace muerto porque cuando vosotros podáis verlo, Mano de Hierro, que es la serie que voy a comentar y que estará disponible en Netflix, sus 10 capítulos, estará enterita, pero a la prensa solo nos han dejado dos, con lo cual no sé el trayecto de la serie a partir de ese momento, y además es que el segundo capítulo acaba con un punto de giro muy, muy importante, lo confieso que va a determinar a partir de ahí todo lo que vaya a ocurrir y si os va a gustar o no gustar la serie, y también si me va a gustar a mí o no. Después de esta chapa enorme y monumental, pues vamos a comentar esta serie al servicio de Eduard Fernández, pero una larga lista también de actores bastante interesantes y conocidos, desde Chino Darín, por ejemplo, uno de ellos. Se trata de una producción de Luis Quilet, del cual hemos visto ya algún largometraje thriller en Netflix que se defendía bastante bien, aquella del furgón con Javier Gutiérrez, si lo recordáis, que salió en pandemia, estaba chula, y que aquí yo creo que comete errores, no vamos a llamarlo errores, pero sí que un tono que me distancia. Para empezar, no me resulta nada verosímil la pretensión de convertir el personaje de Eduard Fernández, que se llama mano de hierro la serie porque no es una metáfora, tiene una mano de hierro el personaje, pero todo lo que le rodea a él, que es muy carismático, no es particularmente verosímil. Me fallan los diálogos, me fallan algunas interpretaciones, no la de Fernández, que es el protagonista al fin y al cabo. Y me gusta mucho, me gusta mucho el escenario, esa especie de jungla de hormigón y de grandes máquinas, que es el puerto de Barcelona, por donde va a empezar a entrar la droga y este personaje tiene una misión fundamental, que es dejarla entrar, no prohibirla, porque es, digamos, un villano o un antihéroe. Bueno, el caso es que, mientras que él me funciona mucho, los secundarios no me funcionan tanto, son muy convencionales y las líneas que les han puesto a los actores para recitar también lo son. La factura es suficiente, pero suficiente, sin más. Y en ocasiones me resultan más interesantes las subtramas que la trama principal. Lo que ocurre en el buque con un gran tiroteo en el primer capítulo o el segundo, no creo, no me acuerdo ahora muy bien, pero al principio de la serie, me recuerda a Capitán Phillips, aquella estupenda película de Greengrass y Tom Hanks, y con lo cual ya me tienen convencido en ese sentido. Pero todo lo que ocurre en el puerto de Barcelona me resulta más regular y se supone que es el cuerpo principal de la ficción. Y luego también tienes flashbacks que a mí me parecen un poquito difíciles de tragar porque no me hace falta que me expliquen lo que hizo antes el personaje para tratar de comprender lo que hace ahora. Este es un recurso muy típico que a mí en ocasiones me lleva a dudar de la seguridad con la que están tratando el argumento principal de la serie. No me hace falta que me traduzcas psicológicamente ni me metas una precuela para entender el personaje. Yo creo que Mano de Hierro cae en esos errores, pero como os he dicho, solo he visto dos episodios que acaban de una manera, la verdad es que bastante espectacular, no del todo bien ejecutada a nivel de efectos visuales, lo siento, tengo que decirlo, pero sí espectacular. A partir de ahí, quedaros a ver la serie porque os va a convencer o no os va a convencer, así que dadle esa hora y media a Mano de Hierro y después me contáis, y me lo contáis en los comentarios, dadle like al vídeo, no seáis rácanos y seguid el canal Lo de Cultura.